A través de los medios de comunicación y las redes sociales, las autoridades españolas y rumanas confunden la campaña conjunta Hashtag Rompe la Cadena, que dirigida a la figura del cliente pretende que tome conciencia de la problemática que genera su demanda y que inicia o da continuidad al proceso de explotación. Durante el pasado año 2021 y el presente 2022, la Policía Nacional detectó a 168 víctimas de la trata para la explotación sexual, además de tramitar 76 atestados relacionados con esa tipología delictiva. Respecto a la explotación laboral, se detectaron 78 víctimas y se tramitaron 22 atestados. En la misma franja temporal hubo 662 víctimas explotadas sexualmente, tramitando 123 atestados, así como 604 víctimas de explotación laboral y 80 atestados relacionados con esta casuística. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 910 50 90 y con un correo electrónico trata arroba policía punto es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.